El primer objetivo es mitificar la idea que mucha gente tiene de la ópera. Sí que es cierto que hay óperas que duran cinco horas y que según algún punto de vista puede resultar un tostón, pero hay mucho repertorio que podría ser como ir al cine, de hecho, el Elisir Gamore que vamos a hacer nosotros es una ópera de dos horas, es muy divertida, es una comedia. Importante también crear un circuito gallego y fidelizar al público. Dende a humildad e o traballo, a calidad es que es lo más importante, como queremos empezar a traballar. Animo a todos a que vengan porque creo que pasará un momento muy divertido porque a ópera o Elisir es una peza preciosa y hemos vestido con trase galego de gala, do antigo galego rey de Viana, y todo lo que tenemos está cedido por lo agadique. La cita el miércoles en el auditorio a las ocho y media de la tarde.